Su cliente viene de San Antonio en el estado de Guacaca, se llama el distrito de los deportes y se dice el colmillo, se puede dejar caer en los cielos, el colmillo de Guacaca vive fuerte y se ha relajado para vuelta y vuelta con el giro maldito, la vuelta y la vuelta, el colmillo metiendo la cintura, se va el colmillo y se muerde el colmillo. Quítenselo, 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 el colmillo de Guacaca vive fuerte y se ha relajado para vuelta y vuelta con el giro maldito, la vuelta y la vuelta, el colmillo metiendo la cintura, se va el colmillo y se muerde el colmillo, quítenselo, 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 el colmillo. ¡Gracias! ¡Gracias!